Inventario 14B81867, estamos hablando de JETA BICENTENARIO MODEL 2003 Este me va a presentar daños en parte delantera Dañando salpicadera, cofre, marco radiador, faros, cristal para brisas Presenta daño en marco radiador Marca buen nivel de aceite Contadora Contadora suelta Cuenta con su batería Daño en tolvas, radiador Daño también en alma, reparable Hacia con daño Aquí tenemos con el costado lateral izquierdo Presenta daño en puerta Puerta delantera con daño Espejo cuenta con luna Espejo completo Aparentemente sin daño Parte trasera Presenta daño en puerta, en pintura Unos rayones, procedente preexistentes Un miso trasero también Lo que corresponde a jalatería Aparentemente sin daños Rines de aluminio Con tres puertos de bien en llanta La parte trasera Presenta algunas abolladuras En el cofre En puerta cajuela Fase trasera Fase trasera Fase trasera Aparentemente sin daños Estado lateral derecho No presenta daño en lienzo Ni en puertas Todo aparentemente sin daños Vidros eléctricos Cintas en tela Algunas condiciones Transmisión automática Ya no presenta daño Ni en volante Ni en tablero Estéreo original de agencia Los cintas traseros En unas condiciones Completas Eso sería todo